Listo, ya pueden compartir Gracias, ¿comparto yo, Brenda, o comparte tú? Si quieres tú, porque tú empiezas Vale, vale Ahí ya ven la presentación Sí Ah, ok Gracias Bueno, entonces Vamos con los anticonceptivos Bien, bueno, para hablar primero de los anticonceptivos El que Mario comenta Hablar de los efectos de la anovulación Bueno, ya mencionamos que la anovulación Se da cuando no existe la ovulación Durante el ciclo menstrual Bueno, esto puede ser por varias causas Para los métodos anticonceptivos Pues es esto específicamente lo que se busca Que no exista una ovulación Y así, pues, prevenir un embarazo Ok, hablando de efectos fisiológicos Que puede llegarse a presentar Pues solamente Característicos Puede ser la amenorrea O cualquier trastorno Lo que altere la menstruación Y una temperatura Va a salir irregular Es decir, que si le tomamos la temperatura A una paciente que está presentando Una anovulación Va a presentar alteraciones Ya sea que esté disminuida O aumentada Bien, estos son un poco Digamos, no característicos Entonces, a veces es difícil identificar Cuando una paciente está presentando La anovulación Bien, la anovulación no siempre es patológica De hecho, tiene efectos Este Digo, de hecho, se presenta situaciones fisiológicas Como, pues, por ejemplo, el embarazo Pero la OMS clasifica Como las causas de la anovulación En estas tres Que son las más características Ok, si recuerdan el esquema Que nos habían presentado Las clases pasadas De la regulación De toda esta liberación hormonal Bueno, pues Cada una de estas causas Va a actuar en un nivel distinto Por ejemplo La primera que es el fallo hipotalámico hipofisiario Bueno, ahí va a haber Un, el problema se va a situar En la liberación de De GNRH Ok, como cuáles son los casos Bien, pues, un hipogonadismo Hipogonotrópico Que es cuando hay Una disminución de esta hormona La que les comentaba Síndrome de Kalman Que es un trastorno genético En el que hay una disminución de GNRH De igual manera Y algunas enfermedades sistémicas Como por ejemplo Puede ser un fallo renal Ya crónico También puede provocar Una disminución en esta hormona También en este apartado O en este estadio Engloban a otras causas Como por ejemplo Un ejercicio físico intenso Que también También puede provocar Una anovulación Ok, el segundo Y el que más nos importa Por que es al que se enfoca En los anticonceptivos Son las alteraciones hormonales Si hablamos de patológicas Bueno, pues, el síndrome De ovario poliquístico Como es el que presenta La paciente del caso clínico Hiperprolactinemia Por cualquier Trastorno que pueda ocasionar esto Quizá un tumor Podría ser un ejemplo Y trastornos tiroideos Tanto hiper Como hipo Van a provocar Que estén disminuidas Las hormonas Aquí hablamos específicamente Ya de estrógeno Y progesterona Cuando hablamos De un fallo ovárico Es que Pues el daño Está ahí Como por ejemplo En el fallo ovárico prematuro Esto puede ser Existe como tal La GNRH Llegan bien las señales Sin embargo Las células Presentes en el ovario Son incapaces de Producir Las hormonas Ok Entonces Les comentaba Que los anticonceptivos Se enfocan En provocar Una alteración hormonal Que va a Impedir La ovulación Entonces Vamos a empezar A hablar de ellos El primero Y el último Del que yo les voy a hablar Ya Por fin Ya porque llevo Tres plases hablando Este Es el etinil Etinil estradiol Con mestranol Ambos son estrógenos Sintéticos Si recuerdan Les comentaba Que el etinil estradiol Es el que Más se utiliza En los Mediadores anticonceptivos Ok Entonces si hablamos De un mecanismo de acción El más importante Es que inhibe La liberación De gonadotropinas Hipofisiarias Impidiendo así Y la ovulación Ah bueno Esto Tiene que ver con Si hay un aumento De estrógenos Pues entonces Recuerdan Se va Va a haber una Retroalimentación negativa Entonces ya no va a haber Liberación de Con adotropina hipofisiaria ¿Por qué? Pues porque Ya hay muchos estrógenos También puede servir Como método anticonceptivo Después De que se presente La ovulación Porque se ha demostrado Que tiene Estos Otros dos efectos Que Modifica la Conciencia del moco cervical Y esto va a actuar Como una barrera Por lo que va a impedir El paso del espermatozoide Y otro es De que Evita la implantación Debido a Diversos cambios En el endometrio Entonces pues Esas indicaciones La más importante La más común Anticonceptivo oral Y también Pues como habíamos visto Las anticonceptivas Se pueden usar Para regular Alteraciones menstruales Contraindicaciones Pues obviamente El embarazo Cáncer de mama Por lo mismo Que ya habíamos hablado De los De los tumores Hormonodependientes Insistencia hepática Antecedentes de colesistitis Y enfermedad cerebrovascular Los efectos adversos Se relacionan Principalmente Con El desequilibrio hormonal Como son Náuseas Y vómito La cefalea Y cambios de estado de ánimo En algunos casos Puede llegar a depresión Alteraciones Desingrando las mamarias Y dolor abdominal Y Ay Perdón Y ya Sería todo Por Mi parte ¿Me pasas el control O quieres que lo proyecte? ¿Quieres lo proyecte? Este como que me trabó un poquito Y de hecho Ya no puedo apagarme Sí, pues si quieres Lo proyecto yo Sí, gracias Gracias ¿Ya ven la pantalla? Ya, baby Ya se ve Ok Ahí está Este Ok El siguiente grupo De anticonceptivos Son las Progestinas Aquí tenemos A la noretindrona Que la vamos a ver Más adelante Así que no se les olvide Este es un anticonceptivo De progestina Va A Prevenir la ovulación Y va a inhibir La penetración De los espermatozoides Espesando El moco cervical Como previene La ovulación Pues va a reducir Los picos De la hormona Luteinizante A la mitad del ciclo Y de la hormona Estimulante De folículo O sea La FTH También va a retrasar El movimiento Del óvulo A través de las Trompas Y altera El revestimiento Del endometrio Esto del revestimiento Del endometrio Es muy importante Porque Te hablaremos de eso Las indicaciones Son anticoncepción oral Contraindicaciones Como ya vieron Son bastante parecidas En casi todos Aquí De la terapia hormonal Aquí en específico Tenemos Sangrado genital Anormal O no diagnosticado Enfermedad hepática Aguda Por el metabolismo Que hace Se tiene que Metabolizar En el hígado También Este También Tumores hepáticos Benignos O malignos Por lo mismo Del metabolismo Que lleva a cabo La norethindrona En efecto Efectos adversos Pues ya saben Que es hasta Como meme Todos los efectos Adversos Que ocasionan Los anticonceptivos Hormonales Aquí puse Muy poquitos La verdad Pero son un montón Tenemos Náuseas Dolor de cabeza Alteración En ciclo menstrual Pues no es nada Nos está Alterando los picos De la hormona Luteinizante Entonces pues Una paciente Que tome Anticonceptivos Hormonales No va a tener Un ciclo Este Pues promedio Sensibilidad En los senos Periodos Irregulares Y también Podría ocasionar Embarazo Ectópico El siguiente Que vamos a revisar Es el anticonceptivo De emergencia El famoso Levonogestrel Lo que hace Es alterar El transporte De espermatozoides O del óvulo Y espesa En el moco cervical Lo que nos va A impedir La fecundación Sin embargo También Nos puede Alterar El endometrio Y esto Nos impide La implantación Entonces Por ahí No sé Si me escucha Doctor Si se le podría A este Efecto Con Considerar Como si fuera Abortivo Porque pues Está inhibiendo La implantación Veo que hay Como que mucha Controversia En eso Bueno Es que Es Controversial Inclusive A posteriori Es decir Uno de los De los De las controversias Más importantes Sobre todo En relación A la cuestión Del aborto Como ustedes Saben Pues es esto De saber Cuando es Cuando es Un aborto ¿No? ¿Eso es a lo que Te refieres En cuanto al tiempo? Pues sí Porque bueno Alteraría El endometrio Y impide La implantación Del huevo ¿No? Entonces pues En sí ya hubo Fecundación Sí Aunque en realidad Siguen siendo células ¿No? Sí Bueno es que Hace poco Eh Salió una chica Que estudiaba medicina Y que era Provida Y dijo que Que ella jamás Le daría Le bono Estrela a una paciente Porque Porque eso era Ya matar a una persona Entonces pues Se me hizo muy Muy absurdo Sí claro Es que Por eso decía Que es controversial Porque Digamos Nosotros debemos De pensar Desde el punto De vista médico No desde el punto De vista moral Porque cada quien Tiene su forma De pensar diferente Y hay que respetarla ¿No? Pero desde el punto De vista médico Dos células No es un organismo No es No es No es No es No es una persona Ok Gracias doctor Si es que Entonces eso Hay que dejarlo Muy muy claro Porque seguramente Es como Lo Y pongo Rapidísimo Tenemos que Pero es como Lo del bodo La gallina En realidad Ustedes saben Que el feto humano Es Está vivo Se considera vivo A raíz de que se lleva a cabo La maduración Y la formación Del tubo cardíaco Y del corazón ¿No? Entonces Cuando hay una fecundación Que son dos células Uno no puede hablar De que estás matando Una persona Porque son dos células Que todavía No llevan a cabo Un proceso De la formación De una persona Son células Entonces Es como Una muestra de sangre Tiene células Igual ¿No? Entonces ahí sí Deben Tienen que ser Muy cuidados Sí Es que bueno Como que También muchas personas Este La tienen Tienen en medio Satanizado El ebonogestrel Y pues es por Este tipo de cosas Pero bueno Claro Pero nosotros Lo tenemos que Lo tenemos que ver Desde el punto de vista médico Por eso decía yo que Lo moral es una cosa Y lo médico Es otra cosa ¿No? O sea Si a ti te Si a una persona Le hacen un papanicoló Que están sacándose Las vidas ¿O no? Bueno Venga Ok Entonces bueno Eso en cuanto al Mecanismo de acción Las indicaciones Pues es anticoncepción De emergencia Dentro de las primeras Setenta y dos horas Porque si pasa De ese tiempo Pues ya Para empezar Pues todavía Pudo haberse prevenido La implantación Ya pudo haber habido Facultación Pero ya pasadas Las setenta y dos horas Pues ya está implantado Ya no se puede hacer Mucho con el ebonogestrel En contraindicaciones Otra vez Enfermedad hepática Por el metabolismo Enfermedad pérdica Inflamatoria Embarazo conocido O sospechado Servicitis O vaginitis Efectos adversos Dismenorrea Hemorragia uterina Hemorragia vaginal Mastalgia Y retraso En la menstruación Que de hecho Pues es lo que Muchas pacientes Les Cuando aparece este síntoma Les preocupa Porque piensan Que no les sirvió La pastilla de emergencia Pero pues es realmente Porque se está alterando Todo el ciclo Entonces pues eso Si ustedes un día Le indican El ebonogestrel A sus pacientes Como si nosotros Este pues le tenemos Que decir Que esto puede ocurrir Y que no se tiene Que asustar Ok El siguiente Es un antagonista De receptor Mineralocorticoide Que es la Drospirrenona Esta nada más Nos va a suprimir La ovulación Las indicaciones Este Es anticoncepción Oral Contraindicaciones Insuficiencia renal Porque se elimina O se metaboliza Por Los riñones Entonces pues Por ahí Tendremos problemas Si el paciente Padece de una Insuficiencia renal También Presencia O antecedente De cáncer De cuello uterino Sagrado uterino Anormal Les digo Son bastante Parecidos Unos entre otros Efectos adversos Otra vez Que hay un montón Amenorrea Dismenorrea Sangrado vaginal Acné Sangrado intermenstrual Disminución de la líbido Náusea Tromboembolia E hipercalemia Con la tromboembolia Creo que es con la que Más hacen Énfasis Ya en esta parte De De anticonceptivos Porque Pueden formarse Este Trombos Y pueden Atentar Contra la vida De las pacientes Entonces tienen que Hacer un buen Interrogatorio Conocer bien A su paciente En el Anticonceptivo Combinado Inyectable Es el Cipreonato De estradiol Esta nos va A secretar A modular La secreción De gonadotropinas La LH Y la FSH A través de la Retroalimentación Negativa Es prácticamente Lo mismo Que nos comentaba Diego Hace unos momentos Y que ya habíamos Visto con Jessica Exactamente La semana pasada De lo de la Retroalimentación Negativa Si por medio De los Estrógenos Pues si tenemos Muchos estrógenos Entonces nuestro Cuerpo lo va a tomar Como que no Necesita Gonadotropinas Es como que el mensaje Que se van Mandando Y reducen Los niveles De estas hormonas En mujeres Posmenopáusicas Entonces también Tenemos esa Indicación Este La menopausia El hipogonadismo Femenino Y la disforia De género Cuando un Una Chica trans Está Transicionando También sirve Para controlar La disforia Contraindicaciones La trombosis Venosa Profunda Como les comentaba Hace un ratito La neoplasia Dependiente De estrógenos Sangrado Genital Anormal Y enfermedad Hepática En efectos Adversos Los encontré Divididos En comunes Y menos comunes En comunes Tenemos la Hipertensión Edema Náuseas Vómitos Migraña Y menos comunes El infarto Demiocardio Tromboembolismo Venoso Anafilaxia Y antecedentes Cerebrovascular O neoplasias Entonces pues Este Para los varones Que son los que no No usan estos anticonceptivos Se pueden dar una idea De lo que Pues las usuarias De estos anticonceptivos Hormonales Tienen que pasar Los progestágenos El estradiol De acetato De Combinado con De acetato De etionodiol Es un Anticonceptivo oral Esta Va a bloquear La ovulación Mediante la supresión De las gonadotropinas Aumenta La dificultad De entrada De espermatozoides Espesando El moco cervical Y reduce La posibilidad De implantación Al provocar Un cambio En el endometrio Ahora Con esto De impedir La implantación No vayan A pensar Que por eso Ya lo pueden Tomar Como anticonceptivo De emergencia De hecho En el artículo Que leí Que si quieren Se los puedo pasar Decía que Para que este Efecto Pues pueda Ocurrir Tiene que estarse Tomando de forma Periódica Entonces pues No serviría Tomarlo de emergencia En indicaciones Pues es la Anticoncepción Contraindicaciones Carcinoma De mama Conocido Sospechado Carcinoma Y carcinoma De órganos Reproductores Perdónenla Intermenstrual Irregular Hipertensión Tromboembolismo Arterial Accidente cerebrovascular Y dolor de cabeza Desde nuevo Ahí tenemos Al tromboembolismo Y si la paciente Ya tiene antecedente De fenómenos Tromboembólicos No Es una Contraindicación Para darle Estos anticonceptivos Creo que ya Este es el último Los progestágenos Aquí tenemos La noretisterona Es un progestágeno Sintético Y va a disminuir La producción De gonadotropinas Inhibiendo La maduración Folicular Y la ovulación Este También Disminuye Niveles de ACTH Y Hidrocortisona Indicaciones La menorrea Secundaria Y endometriosis Y es lo que Jessy Les explicó Este La semana pasada En cuanto a La La patogenia De la Ovario Poliquístico En contraindicaciones Tenemos cáncer De endometrio De hígado De mama Ictericia Ictus Síndrome de Rotor Síndrome de Dubin-Johnson Efectos adversos Hemorragia vaginal Uterina Ongligomenorrea Amenorrea Mastalgia Erupciones cutáneas Dolor torácico Tromboembolismo Hipertensión Entonces Pues ya tenemos Un catálogo Gigantesco De todos los Efectos adversos Que ocasionan Los Anticonceptivos Hormonales Así que Pues es Nuestro deber Evaluar El riesgo Beneficio Que implican Para nuestras Pacientes Que acudan Buscando Planificación Familiar ¿No? También Nos falta El desgustro Estrela En los Anticonceptivos Este Inhibe la ovulación Aumenta La viscosidad Del moco Y disminuye Los niveles De estradiol Indicaciones Anticoncepción De nuevo Contraindicaciones Aquí tenemos El tromboembolismo Venoso Ese sería El más destacable Tumores Dependientes De progestágeno Trastornos hepáticos Graves Otra vez Por el metabolismo Hemorragia Vaginal No diagnosticada Y efectos adversos Todavía tenemos Varios Que ya hemos Repetido Pero tenemos Otros Como los Quistes Ováricos La galactorrea La mastalgia Los Vómitos Cefalea Náuseas Que son clásicos De los Anticonceptivos Hormonales Entonces Ya con eso Terminaremos Los Anticonceptivos Este Si tienen Alguna duda Pues Llamelo Porque Le estoy metiendo A velocidad Como dijo El doc Pero Cualquier cosa Pues me dicen Ok Supongo que ya Yo si tengo una duda Perdón No es de No es de Ningún grupo Que acabas de comentar O bueno No sé si también Sepas cómo funciona El Vasalgel O si ya está Ya se está en venta O algo por el estilo Pero No sé si el doc Tenga otra información O tú inclusive Brenda Si sepan algo Creo que no No venía No No viene No La verdad Lo desconozco Doctor Si Es un Un Medicamento Un Anticonceptivo Pero para hombres Yo sé Que en México Se había Se había Comentado Que iba a estar Disponible Si la memoria No me falla A finales del año pasado Pero obviamente No No lo sé Con exactitud Si es que la cuestión De la contingencia Lo limitó No Porque independientemente Del Digamos De la De la Disponibilidad Del fármaco Depende Depende mucho De la Autorización De Entonces Yo no sé Si la cuestión Relacionada A la contingencia En algún momento Hizo que La La aprobación Del mismo Pero Digamos Es Es lo que Mucha gente Le Lo ubica Como El primer Anticonceptivo Masculino Imagina que Ese era El 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 Objetivo De la Pregunta ¿No? Agámos Pero ¿Cómo Actúa Eso? Mira Hasta Donde Yo Recuerdo El Mecanismo De acción Es Que Es Es Una Especie Como Como Una Inhibición De La Espernatogénesis Es decir Normalmente Cuando Se hace Una Vasectomía Ustedes Saben Que Esto Trae Como Consecuencia De Que Ya No Tengas La Posibilidad De Generar Espermatozoides ¿No? Y De hecho Por eso Es que Una Vez Que Llevas A cabo Una Vasectomía Es Prácticamente Irreversible En Este Caso El Medicamento Lo Que Hace Es Que Te Disminuye La Capacidad De Producir Espermatozoides Pero Desde El Punto De Vista Químico Es Es Como Si Fuera Una Vasectomía Pero Es Una Vasectomía Digamos Reversible Entonces Esto Trae Como Consecuencia Que Interviene Digamos En La Producción Y En La Movilización O La Disponibilidad De Los Espermatozoides Para Que Se Lleve A Cabo Una Una Secundación Ok Muchas Gracias Por Nada Venga Chicos Ok Entonces Si ya No hay Más Dudas Vamos A ver La Disminución De La Producción Estrogénica Este Les digo Esto Ya lo Vimos La Semana Pasada Pero Para Revescar Tantito La Memoria Bueno La Menopausia Es la Respuesta Al Agotamiento De Los Folículos Ováricos Entonces Se Interrumpen Los Ciclos Menstruales Y Este Se Agota Las Secreciones De Estrógenos E Inhibinas Entonces Es Lo Que Hemos Estado Hablando A Lo Largo De Todo El Tema Este De La Inhibición La 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 Regulación Positiva Que Hacen Los Estrógenos Con Las Gonadotropinas O sea Que Si Tenemos Estrógenos A niveles Elevados De Estrógenos Pues Disminuyen Esto Los Niveles De LH Y De FCH Entonces En La Menopausia Este Ciclo Se Va A Interrumpir Porque Pues Ya De Nuevo Esto Nos Lo Explicó Muy Bien Jessy La Semana Pasada Muy Bonito De Que Los Folículos Obáricos Pues Son Los Que Nos Están Produciendo Estrógenos Así Que Pues No Vamos A Tener Esa Esa Regulación Negativa Y Pues Para Eso Existen Estos Fármacos En La Menopausia No Bueno Por Lo Que Leí No A Todas Las Mujeres Se Les Da Terapia Hormonal Solo Aquellas Que No Toleran Los Signos Y Síndomas Que Nos Da Este Agotamiento De Mayoría Son Vasomotoras Tenemos Bochornos Ruborización Suduración E Irritabilidad Y Les Digo Muchas Pacientes Si Lo Toleran Pero Muchas Otras No Y Se Les Tiene Que Dar Terapia Hormonal Ok Vamos A ver Dos Ahorita El Primero Son Los Estrógenos Conjugados Y Pues Esto Nos Va A Modular La Secreción Pituitaria De Retroalimentación Negativa Y Nos Va A Reducir Los Niveles De Estas Hormonas En Mujeres Posmenopáusicas Las Indicaciones Es La Menopausia La Osteoporosis Los Sofocos La Vaginitis Atrófica Y Posmenopáusica Porque La Osteoporosis Porque Esto También Puede Aparecer Durante La Menopausia Por Toda La Desregulación Hormonal Entonces También Nos Va A Servir Esta Retroalimentación Negativa Para Tratar La Osteoporosis Secundaria A la Menopausia En Contraindicaciones Tenemos El Cáncer De Endometrio Cáncer De Mama Cáncer De Bario Cardiopatía Isquémica Embolia Pulmonar La Porfiria Y Tromembolismo Venoso Este En Efectos Adversos Aquí Está Lo Importante Que Los Estrógenos Así Solitos Suelen Hacer Hiperplasia Endometrial Entonces Este Ahí Podríamos Tener Un Problema Con Dar Solamente Los Estrógenos Solitos Y Para Eso Existe La Terapia Combinada Que Es El Siguiente Que Vamos A Ver También Tenemos Otros Como Hemorragia Vaginal Galactorrea Ginecomastia Mastalgia Menorrea Esto Sería En Otros Padecimientos Que no Fueran La Menorrea Vaginitis Disminuye La Lívida Cáncer De Mama Anafilaxia Edema Hiperglucemia Ictericia Colestática Y aumento De las Transaminas Se Me Fue Decirles Dos Cosas Lo Que Es El Ictus Para Quien No Sepa Que Lo Mencioné En Diapositivas Anteriores El Derrame Cerebral Y La Por Fin Que Es una Proteína Que Transporta Hemoglobina Para Que No Para Que Estemos Hablando En Mismo Tiempo Pero 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 Más Que Derrame Cerebral Es Un Accidente Vascular Cerebral No Accidente Vascular Cerebral Si 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 Porque Digamos Derrame Cerebral Es un Término Si Lo Si Lo Hemos Escuchado Pero No Es un Término Médico Correcto En Cambio Cuando Se Habla De Accidente Vascular Cerebral Ahí Estás Incluyendo Desde Lo Que Se Conoce Antes Como Déficit Neurológico Reversible Hasta Las Hemorragias Cerebrales Las Bolias Cerebrales O Las Tromposis Cerebrales Ok Gracias Por la Corrección Doctor Ok El Siguiente Ya Para Acabar Este Tema Tenemos A La Terapia Combinada De Estradiol Con Nereotindrona En El Programa Nos En Referencia A Otros Cuatro Que Estradiol Con Gestodeno Con Dospirrenon Drospirrenona Y Trimegestona Pero Les juro que busqué En Optodate En Micromedics En Los Libros Y Lo Único Que Encontré De Terapia Combinada Fue Con Oretindrona Así Que Pues Espero Que Este Les Sirva Para Entender Cómo Funcionan Las Terapias Combinadas Que Es Mecanismo De Acción Perdón La Interrupción Es Rápido No No importa Que No Le Encuentren El Mecanismo De Tener Efectos Androgénicos Secundarios Pero Prácticamente Mecanismo De Acción Es Igual No Se Preocupen Ah Ok Bien Entonces Bueno Ya Hablamos De Cómo Funcionan Los Estrógenos Que Pues Esta Retroalimentación Negativa Entonces Que Papel Juega Aquí La Norethindrona Que Quedamos Que Era Una Progestina Pues Esta Nos Va A Ayudar A Reducir La Incidencia De Hiperplasia Endometrial Que Quedamos Que Era Uno De Los Efectos Adversos Y El Riesgo De Cáncer De Endometrio Por Esta Secundaria O Esta Hiperplasia Entonces Este Para Esto Sirve La Terapia Combinada Y Eso Pues Ya Lo Tendremos Que Evaluar De Acuerdo A Los Antecedentes De La Paciente De Acuerdo A Las Características De Su Útero Creo Que También Tiene Que El Número De Gestos Pero Pues Ahí Ya Me Estaría Desviando Un Poquito En Indicaciones Pues Son Anticonceptivos Orales Combinados Y Terapia Combinada En La Menopausia Contraindicaciones El Sangrado Endometrial No Diagnosticado Enfermedad Tromboembólica Cáncer De Mama Insuficiencia Hepática Y En Efectos Adversos Tenemos Este Edema Dolor De Cabeza Y Mastalgia Como Les comenté Ya Muchas Veces Casi Todos La Terapia Hormonal Si se Dieron Cuenta Comparten Todos Estos Efectos Adversos Algunos Tienen Unos Algunos Tienen Otros Pero Ya Se Pueden Ir Haciendo Mentalmente Una Lista De Todo Lo Que Provoca La Terapia Hormonal Se Me Por Aquí La Trombosis Venosa Profunda Sale Entonces También Les Digo Evaluar Si Su Paciente Tiene Antecedentes De Eventos Trombóticos Porque Es Una Contraindicación Muy Importante En Cuanto A Terapia Hormonal Hablamos Y Ya Sería Todo De Nuestra Parte Ok Chicos Yo Sé Que Tienen Su Examen Mañana Para Que Se Vayan A Estudiar Nada Más Compártan Por favor Si Tienen El Caso Clínico De La Siguiente Sesión Y Se Le Míde Desde La Semana Pasada Ok Ok Perdón Entonces Yo No No Le He Revisado ¿Me Recuerdas El Tema? Es Epilepsia Ok Ok Entonces Como Tienen Su Examen Mañana De Pato Nos Vemos Entonces El Miércoles Si Doctor Gracias Muchas Gracias Gracias Doctor Suerte En su Examen Cuídense Que Tenga Buenas Gracias Gracias Bye Gracias Hasta luego